Semana complicada para los de la menacha hasta el momento que vienen de perder en el Antonio Barbadillo antes de caer derrotado en casa ante el Sevilla C. Los rojiblancos volvieron el jueves a los entrenamientos para tratar de recuperar sensaciones no solo físicas sino también mentales. Es ahí donde el míster de la Algeciras José Antonio Asián ha hecho hincapié en las últimas horas ya que poco se puede hacer en tres días de entrenamiento. El Espeleño es noveno con 17 puntos y viene de cortar una racha de malos resultados con dos derrotas consecutivas. El pasado miércoles fue capaz de vencer en casa al cabecense y espera poder hincar el diente a un Algeciras que también espera recuperar sensaciones ante su público tras la goleada del miércoles en arcos. Hay que tener un poquito de serenidad, estamos en la jornada 12-13 y ahora tenemos que encarar el partido del Espeleño que es muy buen equipo, intentar sacar los tres puntos en casa y seguro que afrontaremos luego la siguiente semana con una mejor cara. Asián no podrá contar con Iván que espera poder entrar con el resto de la plantilla antes del partido ante el Guadalcacín. Mientras tanto se espera algunos cambios respecto al once inicial que saltó el pasado miércoles en arcos. Gracias. 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 Gracias.